Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer el video de cómo instalar crédito, un videito rápido, en español, muy sencillo, creo que no son ni 7 minutos de video. Muchos videos de la red, pero son todos en inglés, incluso video oficial de instalación, hecho por el chico que ha creado este proyecto, es en inglés también, entonces por eso yo decidí hacer este en español, para que ustedes lo entiendan bien, sin problema. También, en el video de hoy, quiero enseñarme el antiguo iPhone 6S, que lo tenía guardado ahí, desde adquirir 7, quiero hacer un sorteo, por Navidad, por fin de año, voy a hacer otro video explicando bien que tienen que hacer para participar, muy sencillo, les deseo suerte. Muy importante, por favor, si pueden darle like al video, compártanlo en las redes sociales, su Facebook, y así seguimos creciendo en la comunidad. Hasta la próxima. Bueno chicos, estamos de vuelta, esta es la página web, se dirigen a www.great.com, esto es lo que viene siendo, los dispositivos que se nos soporta, las características, el estilo del iOS 9, aquí lo tienen, que luce muy bien, van a verán que es muy fluido en el video. Viene siendo, viene siendo más bien, si, como un estilo, un tema, es lo que dice aquí este texto, multidalking slide over, que viene siendo, esto que ven en la imagen, que lo soporta solamente el iPad, en este caso. Las aplicaciones Uptime Machine, que es muy importante, ustedes recuerdan que estaba en Wide Door, Control Center, que aún está en la edición beta, y una de las cosas más importantes, son las autorizaciones over the air. Es decir, sin tener que conectarse al ordenador, simplemente, saldrán en el teléfono, y le diremos, instalar, muy bueno. Creo que han hecho un muy buen trabajo con este, con este, software, ¿no? Ya con la experiencia de Wide Door y demás, si, si creo que, que este lo han mejorado mucho, sobre todo en velocidad, como decía abajo. Bueno, esto es más o menos todo lo que tendrá, ya viene con Jbreak también, como pueden ver, no tiene mucha, mucha más complicación, es muy sencillo. Ahora les voy a enseñar, como tiene, como es que, que se instala, como, como son todos los procesos. Por ejemplo, estamos al iPod Touch de tercera generación, y aquí te describe como es la instalación, completamente, está en inglés, pero bueno, tienen que sacar la versión de iTunes que dice aquí, muy importante, descarguenla, instálenla, yo se las haré también en un link, si, 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 si así lo quieren, así lo prefieren. Aquí está el tutorial, que les decía, pero está en inglés. Vamos a descargar, pasamos a descargar este, este archivo es más importante porque es el software, es la, lo descargamos, y automáticamente comenzará en un punto zip, que se puede abrir con WinRAR, si no tienen, si no saben cómo, lo abren con WinRAR. Automáticamente, cuando le den, se, comencé a descargar aquí abajo, como, vamos a poder observar. Si lo quieren quitar, si lo quieren, si no les gusta, lo quieren desinstalar, sencillamente restauran los dispositivos desde cero en iTunes, y listo. No, es muy sencillo. Y podemos ver, cuando le damos a entrar, directamente te lleva al link de Apple. Que es, por eso que les digo, es solamente restaurarlo desde cero. Conectar su iPad al ordenador y darle clic a restaurar, y ya. Y dejarlo que haga, que haga su proceso, su iPad o su iPad por tercera generación, perdón. Aquí, de todas formas, cuando clique en el link, te va a llevar la página de Apple y te explica todo paso a paso como es. Creo que también, Apple, por supuesto, se puede poner en español. Simplemente, tienen que buscar la honderita del idioma, y cambiar el idioma, eso es todo. Entonces, vamos a ir al... Vamos a pasar otra vez a las características, y vamos a abrir para que vean, de paso, como es el programa, ¿no? Como luce. Yo tengo WinRAR, yo abro con WinRAR. Bueno, y aquí tiene, simplemente le damos a Create.exe, ya con su dispositivo conectado al ordenador. Y una vez esté listo, pues nos saldrá esto. Automáticamente, va a reconocer el dispositivo. Le damos clic, donde dice, en el icono que está en azul, como ven, es muy bonito, el diseño ha quedado muy bien. Los iconos, sobre todo. Y ahora vamos a ver, cuando yo le dé clic, vamos a ver el video para que vean cómo es el proceso. Lo más rápido posible, lo más sencillo, ¿por qué? No tiene complicación alguna. Vamos entonces al video. Una vez el teléfono conectado al ordenador, le damos clic a restaurar. Lo ponemos como nuevo. Una vez terminado el teléfono, a restaurarse de fábrica por Apple, lo configuramos como nuevo. Señalamos en configurar como nuevo. Comenzamos, ya nos saldrá el iTunes con el teléfono conectado. Abrimos el archivo que abrí anteriormente. Le damos doble clic. Esa sería la imagen que tendrían. Presionamos el Play, que es como un icono de Play. Y esperamos. Como pueden ver, yo intentaré acortarlo lo más que pueda el video para que vean. Esto sería lo que pasaría en su teléfono. Con su iPad o su Apple TV. Está muy bien que lo han sacado también para Apple TV. Está muy bien. Este video le he puesto un poco de velocidad. Lo he cortado lo más que he podido también, para que vean. Y... Una vez terminado. Que ya esté el icono azul. En el último de la pantalla. Vamos a entrar al dispositivo a configurarlo como nuevo. Como siempre han hecho cada vez que restauran su dispositivo. Le ponen su localización si quiere. Si no, no. No es obligatorio. Le conectamos a Internet. Y aquí entonces la pantalla. De inicio nos saldrá el icono de Great Door. Lo presionamos. Y seguimos los pasos. Solamente continuar. Aquí tiene dos opciones. Si quieres recibir las actualizaciones vía OTA o sin tener que conectar el teléfono. Le damos un stable. O si no quieren que les moleste. Y si no quieren tener ninguna actualización. Simplemente le dan a stable. El un stable y el disabled. Yo creo que no es que sea un stable. Sino simplemente que van a ser. Pasarían a ser como un desarrollador. Como un probador de betas. Como no tiene Apple también en su sistema. Pero en su iOS. Que las betas automáticamente salen en opciones para actualizarlas. ¿Sabes? No es que se instalen solos ni nada. Simplemente que te van a salir ahí. Si quieres lo instalan. Si no, no. Bueno. Una vez que ya hemos hecho esto. Ya podemos ver que. Todo lo que sale. Que es lo mismo. Vamos a actualizar. Actualizarlo. Seguimos dándole continuar. Continuar a actualizar. Y ya está. No tiene mucho más. Muy sencillo. Espero que el video les haya gustado. Ven que va muy fluido. Y denle un like. Compártanlo para que todos puedan. Enterarse de como va. Y lo puedan instalar sin problema. Es muy sencillo. Hasta la próxima chicos. Espero que les haya gustado el video.